¿Exter Espósito, mamona? Sí, la visita de la mujer causó revuelo desde el fin de semana. Ayer me di cuenta, pero hasta ahora quise hablar al respecto. Hace un par de días, la parejita Spitzer y Espósito arribaron a México lindo y querido. No sé por qué razón, pero quizás Alejandro extrañaba a su familia o aprovechó para presentarles a su señor en turno. Ah, no. Seguro fue a ver a Carlos Spitzer en acción en la obra de Teatro o Secuestro. Pero en fin, aprovechando que estaban en la CDMX, visitan Six Flags para pasar un rato de diversión. ¡Yupi! Pero lo que parecía que iba a ser un rato agradable se convirtió en una pesadilla. Porque según personas que estuvieron en el lugar de los hechos, aseguran que la actriz de élite se portó súper mamona con sus fans al negarse a tomarse fotos con ellos o siquiera saludarlos. Y como prueba de este argumento, se muestra este video donde la rubia se tapa con su cabellera el rostro para evitar las fotografías. Después se aparta del grupo con el que estaba para acercarse a unas personas y luego les dice algo y se va del lugar. Este hecho causó indignación por parte del público mexicano al tacharla de sangrona, pedante y mamona. Ante esto, Roberto Carlos, amigo de Alejandro, que estuvo con ellos en Six Flags, aclara la situación en el programa Aquí Contigo, del canal Heraldo, donde conduce el MIT Rubalcaba. Roberto dice lo siguiente. Íbamos nosotros en un grupo que nos iban cuidando. Para poder ir a un lugar así, está muy bien, cuidado todo en pandemia, tú puedes ir en un grupo reducido. De pronto, amigos, empezaron a hacer tumultos con Alex y Esther y uno que otro me pedía fotos a mí también. Pero bueno, ellos eran la locura. Y lo que pasó con Esther fue que de pronto le empezaron a faltar el respeto y le empezaron a decir, oye, tú vienes a México, te tienes que tomar fotos con nosotros, a fuerza con nosotros. Y ella decía, amigos, estamos en pandemia. Suficiente que me atreví a estar aquí, porque al final tenemos que continuar con nuestra vida y hacer nuestros viajes, trabajar. Y también la diversión es necesaria en este momento. Y déjame te digo que están con toda esta seguridad necesaria. Está de más. Entonces, lo que pasó con Esther, de pronto la gente fue grosera. Y algunos, no todos, tampoco, ¿eh? Terminan las declaraciones del ex conductor de Sale el Sol. Y de inmediato, Luis Magraña hace un bostezo en alusión de que le da flojera a Esther Expósito. Y no se quedó con el veneno, lo escupió. Entonces empezó a decir que la niña bien se pudo quedar en España, que los mexicanos no necesitamos de ella y que si sale a la calle, se expone a que la reconozcan y le pidan fotos. Además, confesó que la admiraba, pero ya no por su actitud. Y para rematar, dijo que se ubique. Que bien que intentó trabajar con Almodóvar y no lo logró. Por ello, se conformó con hacer series en Netflix. Así como Luis, muchos medios la atacaron por su actitud. Hasta en un momento, yo estaba fúrica porque me molesta que los artistas sean tan desgraciados con sus admiradores. Pero viendo este video que circula en redes y buscando más evidencia, en ningún video se escucha algo por parte del público o de ella. Ya que los videos mostrados solo muestran cuando caminan en este pasadizo. Y de lejos vemos que se aleja a Esther y les dice algo que no se escucha a sus fans. Y luego se va. En Instagram busqué más videos, pero me encuentro un par de fotografías donde tanto Alex como Esther estaban posando con algunas personas. Entonces, no se portó tan mamuca. Pensé que de plano a nadie le había concedido una instantánea. Entonces, ahí van mis hipótesis del caso. 1. Esther efectivamente se tomó fotos con los fans. Pero luego llegó un momento que se hartó del acoso y los puso en su lugar. 2. La versión de Roberto Carlos es cierta y empezaron a insultarla por no tomarse fotos con todos. 3. Fans ardidos empezaron a difundir la versión de que Esther se portó mamona por no tomarse fotos con ellos lanzando este video donde no se escucha lo que dijo Esther al grupo de personas para ellos ponerse como víctimas. 4. Aunque se tomó fotos, lo hacía de mala gana y cuando llegó a su límite de amabilidad, entre comillas, sacó la fiera y les dio con el látigo de su desprecio al público. ¿Yo qué opino al respecto? Verán, esta mujer no es santo de mi devoción y pienso que la fama la ha cambiado, comparando entrevistas de antes y después del éxito. Pero hablando de su actitud en Six Flags, en mi humilde opinión, yo creo que de por sí la mujer no se distingue por ser simpática y encima de pronto aparecen 1, 2, 3, 20 personas en cada paso que da por el parque, pues llega un punto de que se harta. Y a las últimas personas les toca la peor parte y terminan regañados por la actriz con el argumento de la pandemia. A ver, si nos vamos por lo de la pandemia, de entrada, no te expones yendo a un lugar público donde probablemente se va a armar tumultos por tu presencia. Si quería pasar desapercibida, use una careta donde de plano no se le vea el rostro, hasta use otro peinado. Pero si va con pose de estrella, pues obviamente la gente la va a reconocer. Y luego muy asustada por la pandemia, pero se toma fotos sin cubrebocas con los amiguitos de Spitzer. Me pregunto, ¿todos se hicieron la prueba de COVID para convivir sanamente en este día? Entonces, ahí está la incongruencia de la mujer expósito que le asusta la pandemia, pero le gusta estar del tingo al tango en la Ciudad de México. Ante el mal sabor de boca que dejó en el público mexicano, sube esta historia al Instagram. Ya en su tierra, donde dice extrañar a Mexiquito con una actitud tan pozona, tipo Ninel Conde. Un usuario en Twitter dijo que su historia más bien fue una indirecta, ya que en su video está totalmente sola, sin ninguna persona y al aire libre. Y es más, dice que en pocas palabras está feliz de no estarlo. ¿Le creemos o no? Chisme de último momento. Estando en YouTube, me encuentro que Fórmula Espectacular subió un video donde titula Alejandro Spitzer trata mal a los fans o algo así. Entonces me meto y me encuentro con unas declaraciones que dio Gabriel Cuevas justo en este programa donde dice que llegó a una de sus cuentas de redes sociales un video que no ha trascendido tanto como estos otros de Six Flags. Entonces, checa el video y nota a la persona que está grabando que está emocionado por estar viendo a Roberto Carlos que lo sigue en alguna de sus cuentas, en alguna de las redes sociales que él tiene. Entonces él dice en el video ¡Mira, Roberto Carlos! ¡Él me sigue! Y entonces Alejandro Spitzer se enoja y enfrenta a la persona que está grabando y le dice ¡No me grabes! Así. Con esos tamaños le dijo ¡No me grabes! Aparentemente quería irse ya a los golpes con esta persona o algo así. Entonces Roberto Carlos intercede y se lo lleva para evitar confrontaciones y todas estas cosas. Entonces hasta la misma flor este desaprueba esta actitud de Alejandro dice ¡Yo ya vi el video! Y la verdad ¡No! ¡No estoy de acuerdo cómo manejó esta situación Alejandro! ¿Cómo ven? Espero que en las siguientes horas den a conocer este video porque sí es importante que los fans se den cuenta cómo cambia la gente con la fama. Para que se den una idea yo en las semanas pasadas incluso lo estaba defendiendo por una fake news que estaba circulando donde decían que en las grabaciones de la segunda temporada de Oscuro Deseo él ya estaba tomando una actitud de divo y que incluso Esther fue a las grabaciones donde ella tampoco quería tomarse fotos con nadie saludar a nadie todo eso pero miren hasta parecía que esa nota parecía una predicción de lo que pasó este fin de semana porque si bien esa nota era falsa ahora estamos comprobando que efectivamente también Alejandro Spitzer se le subió la fama junto con su noviecita y la verdad que es una pena porque él no era así él incluso siempre había dicho yo que las entrevistas se notaban muy buena onda muy lindo y todo esto y ahora como ya es famoso ya digamos que por Oscuro Deseo o porque es novio de Esther Espósito que en realidad es la que tiene la fama super mundial que ahora él también esté con esa pose de divo es que todo eso se pega la verdad tanto convivir con una persona así se pega y también qué triste que dónde quedaron tus valores lo que te enseñaron tus papás porque yo creo que su mamá no le enseñó a ser un sangrón porque él siempre fue muy amable y qué pena que una tipa como esta te cambie la actitud y que tú te dejes manipular y te dejes cambiar de esa manera sabiendo bien que los fans gracias a ellos tienen la fama que tienen ellos son los que ven sus series sus películas y eso no lo han entendido los artistas ellos se deben al público y sí es lamentable que no tengan vida privada que los acosen que nomás les estén pidiendo fotos autógrafos y todo esto sí es una pena pero también tienen que entender que cuando se meten a este medio así es la situación lo saben perfectamente si no les gusta convivir con la gente si les fastidia si no quieren nada de eso dedíquense a otra cosa pueden dedicarse a la educación a la medicina a las leyes al comercio u otro oficio donde no implique estar todo el tiempo atendiendo un grupo de fanáticos hagan lo mismo que Alison Loss ella se hartó de la fama y ya ya se alejó de las cámaras así lo deberían de hacer ellos ¿no? si están tan hartos de la gente aléjense de este medio aléjense y la verdad que es una pena esa actitud de ellos dos por favor ni que fueran semidioses así que si en algún momento le eché porras a Alejandro Spitzer ahora repruebo su actitud y me decepciona totalmente y así que olvídese un afán menos para él que no le importa obviamente ellos van a seguir con esa actitud hasta que ya no tengan éxito en sus series en sus películas y ahí si van a estar rogando porque la gente los vea les pida autógrafos y que los medios cubran sus eventos van a ver en un futuro cuando nadie los pele ahí van a estar llorando van a estar suplicando que alguien los pele ahora si este es el final me voy muy enfurecida y muy enojada por artistas como estos apenas uno o dos éxitos y mírelos que elevaditos por favor aprendan de otras estrellas